Este toque en particular fue muy bueno porque el pool tenía una reja, la reja de pollo. ¿Te acuerdas de eso? Ese pool está en el 5 de julio. La reja de pollo esa, o sea, la gente... Es una tienda de electrodomésticos. Era horrible tocar ahí porque era un depósito, era un depósito. No sé qué dialoja era, pero era la reja como para que los que te tiraban a vainas no te pegaron, no sé. Literalmente te tiraban a botella y la vienes rebotando. Era angosta, entonces, por ejemplo, yo como baterista estoy acostumbrado a estar, tener aquí a los dos carajos, ¿no? Pero ahí no podías hacer esto, te los tenías aquí. Y tenías la reja aquí, oh, que es esta verga. Era muy raro el lugar. Y la gente se encarababa de la verga. Estabas tocando y... Verga. Muy interesante. Y una acotación, en seguridad tenía que toda la noche despegar la gente de la reja. Porque ahí tuve la maña de que, bueno, yo voy a cantar y no me van a bajar. Y se metieron adentro y me fueron a bajar igual, o sea. Pero por qué? O sea, golpes igual, o sea. Vamos a cortar un momentico para poner... Yo creo que es que la época quería que se moviera la reja, o sea. Bueno, pero imagínate, la reja estaba ahí para eso, o sea. No, pero los carajos siempre... Acorda que era una costumbre del muy del metal de los noventa, encaramarse en la reja. Gracias por ver el video. Chao.